¡Hey! Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Muy bien, bueno, yo soy John Winner y este es mi canal. Y bueno amigos, esta imagen se acaba de filtrar en Fortnite hace 11 minutos, aquí en Twitter. ¡Wow! ¡Oh! Se ve la explosión de... El punto cero, vemos cómo corre el Unicy. ¡Oh! Va a cambiar todo el mapa. Aquí vemos partes del mapa que ya están cambiadas a como era antes. ¡Wow! ¿Qué va a pasar? Va a explotar. ¡Oh! Nada más dura 6 segundos de duración. ¡Oh! El trailer ya tiene 265 mil carres de reproducciones. Mucha gente lo ha visto en 11 minutos. Ya como es el fin. ¡Wow! Vamos a ver qué va a pasar en la temporada número 10. ¡Oh! Esto es muy emocionante. Mira cómo salta. Se repite una y otra vez. ¡Wow! Ahora va a explotar o mañana, no lo sé. Lo sabremos más al rato. A continuación... Voy a ver qué sale en la tienda y todo eso. ¡Corre John Winner! ¡Por tu vida! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.